El hospitalario, las 30 emergencias de todos nuestros hospitales, están activos. Parte importante de este protocolo es que el equipo se traslade a cada uno de los hospitales, precedido principalmente por el director de cada uno de estos hospitales, y se comienza a hacer el análisis primero de que se garantice el 100% la atención de todos los servicios ante la emergencia, y por supuesto también el funcionamiento y las instalaciones de cada uno de estos hospitales. Sabemos que ha pasado mucho tiempo en el cual no se tenía una cantidad de agua como la que se recibió precisamente en esta tormenta, lo cual hace que todas estas infraestructuras puedan verse afectadas, como lo ha visto todo el territorio, y no solo en el tema médico, sino que en diferentes aspectos, y definitivamente lo prioritario de este protocolo integral es la acción de garantizarle a toda la población el acceso al servicio de salud. No se ha parado en ninguno de nuestros hospitales, no se han dejado de atender emergencias, está 100% activo para poder atender a la población salvadoreña. Cabe recalcar que todo este tipo de situaciones, al igual que la pandemia, al igual que las situaciones por lluvia, son imprevistos, pero sobre todo el poder contar con un equipo articulado, un gobierno que se preocupa por la gente a través de la visión y del liderazgo, el presidente Bukele nos pone a los salvadoreños pues mucho más seguros ante este tipo de situaciones. ¡Cabe!